Estás escuchando a Josh Altamira. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué pena que no seas la infinitud, el tiempo desgasta hasta el propio tiempo, que si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento. Y él sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo, mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto. Dime quién ama de verdad, y deja de lado los argumentos. Si no nos queremos ni nosotros, por qué regalar nuestro tormento. Por qué buscamos la mitad, si estamos desobranteros por dentro. No quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero. Estás escuchando a Josh Altamira. Aquí estoy. Chau. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!